La tarde de este miércoles se registraron las primeras lluvias de la temporada 2024 en la región de la montaña. Durante la tarde-noche, la precipitación refrescó el ambiente después de la ola de calor que generó temperaturas hasta 42 grados en la región y que ha provocado incluso incendios forestales. En algunas áreas de la región, las lluvias estuvieron acompañadas de granizo, como en la zona conocida como La Cañada, los municipios de Alpoyeca y Huamustitlán son los lugares fructícolas en donde se reportaron fuertes vientos, lo que causó afectaciones a los cultivos, así como apagones de varias colonias. En el caso de la cabecera municipal Tlapa de Comonfor, también se registraron fuertes vientos. Además, se mantuvo una lluvia ligera en la zona céntrica y alrededores, lo cual también refrescó el ambiente altamente caluroso que se resintió este miércoles. Por su parte, autoridades estatales de protección civil hasta el momento no han presentado ningún reporte de afectaciones mayores generadas por las lluvias. Virgilio Gil, RTG Noticias.